Muchísimas gracias por continuar conectados a la señal de FBTV. Recuerden, en la cable operadora CONCAS no solo estamos en el canal 81, también nos puede ver en High Definition en el canal 1090 y por supuesto en todas nuestras plataformas digitales y en nuestra página en internet www.fbtvmiami.com ¡Súbelo, súbelo! ¡Qué grato, verdad! Si lo ve usted, mire, yo hasta limpie los zapatos para que ustedes lo vean limpiecito. Bien amigos, yo tengo que hablarles a los estimados amigos de FBTV y de ustedes que tienen restaurantes y entonces resulta que bueno, cerraron los restaurantes porque no se puede comer dentro del comedor, dentro del salón, pero la ciudad les permitió extender su área de trabajo a la terraza, a la acera de enfrente y usted quiere decorar, usted quiere acondicionar para que sus comensales tengan un lugar grato. Arte Patio es la solución para sus espacios exteriores. Por eso yo les invito a que vengan a nuestro showroom y si no es un restaurante, pues no importa, usted lo puede hacer en su casa, en el patio de su casa, en el jardín, en las áreas externas para que le diseñen un lugar, un sitio de esparcimiento confortable, fresco, protegido y además con un gusto inigualable o si no lo puede hacer también en su condominio. Póngase de acuerdo con sus vecinos, la asociación que llamen a Arte Patio, le hacen un presupuesto. Mire, en el 2782 Northwest de la 79 Avenida de la Ciudad de Doral, allí está Arte Patio para que usted venga al showroom o puede llamarnos al 786-538-8633. Yo siempre he dicho zapatero a su zapato. Yo no sé nada y entonces le digo a la gente de Arte Patio, diseñenme algo o denme varias opciones para yo escoger, pero ustedes son los que saben de eso y lo que le preparan mis queridos amigos. Una belleza. Y a los amigos de los restaurantes, mire, cuando termine la pandemia y termine la fase en la que ya puedan abrir sus comedores, la gente le va a decir, me puedo sentar afuera que está tan grato, tan bonito y usted verá que lo va a disfrutar. Por eso les digo, llamen, comuníquense con mis amigos de Arte Patio, verdaderas soluciones para espacios exteriores. Arte Patio, que maravilla. Ya tenemos a nuestro invitado, María Fernanda. No me lo contestes tan rápido que no te entiendo. ¿Ya está? Bien, le quiero dar la bienvenida a nuestro buen amigo, el diputado William Dávila Barrios. Lo tenemos ya vía internet. Ahí está, en pantalla de EBTB y es muy grato recibirlo en el programa. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Carlos, y a todos, María Fernanda. ¿Cómo están ustedes? Bueno, encantado de tenerlo en el programa una vez más. Usted, como siempre, siempre tiene información que compartir con la audiencia y para nosotros es muy grato conversar con usted. Vamos a tratar de comernos este elefante por pedacitos, porque es que del momento en que lo contactó nuestra producción para que usted estuviera en el programa el día de hoy, hasta esta hora han ocurrido un cúmulo de cosas. Entonces yo quiero que comencemos primero, primero que nada. Yo abrí este programa diciéndole a Nicolás Maduro, señor, usted es un ladrón y usted es un delincuente. Porque se produjo de los recursos de la República la posibilidad de que los héroes de la salud cobren un bono que fue aprobado por la Asamblea Nacional y por el gobierno interino y en un acto de malandraje muy propio de Nicolás Maduro. Entonces intentan bloquear la plataforma electrónica para que la gente no cobre lo que le pertenece. Me gustaría sus comentarios. Sí, mira, esa es una plataforma que se llama AirTN, que es algo parecido a PayPal, a todos esos mecanismos digitales que hay, normales, internacionales hoy día, legales, que los bancos, las instituciones financieras, los organismos más importantes del mundo utilizan y las personas naturales igualmente. No es una cuestión pecaminosa, no es nada oscuro, sino que son cuentas de tipo personal, donde tú te tienes que identificar. Y en ese caso concreto de los héroes de la salud, estamos hablando de 65 mil casos, que cada uno es una cuenta personal. Por eso la demora que hubo, y en este caso la OFAC, es muy estricta en los temas de transparencia. Tú no puedes equivocarte ni con una cédula ni con el número de una cédula de identidad porque no pasa. De manera tal de que eso garantiza la transparencia y una vez que se finaliza ese proceso, la eficacia de toda esa situación de los 100 dólares, que inicialmente eran por tres meses, pero que el presidente Guaidó aumentó a cuatro meses. Estábamos hablando inicialmente de 40 mil héroes de la salud, que son médicos, enfermeros, violonaristas, etcétera, y eso subió a 65 mil. Y me parece criminal, perverso, maldito, como lo dijo el propio presidente Guaidó, que Nicolás Maduro, por resentimiento, por odio, por lo que él no pudo hacer, porque a través del bono de la patria le ofreció a todos los médicos que les iba a depositar y nada de eso existió. Y nosotros, en la transición, en lo que significa el presidente Guaidó, está allí acompañando a nuestra gente, al sector salud, y sobre todo a quienes hoy día significan más de 70 los médicos que han muerto por salvar la vida de los otros contagiados por el coronavirus. Entonces, lo importante en este caso es que esa plataforma tecnológica la intentan bloquear para que de esa forma los médicos, los jornalistas, las enfermeras, los enfermeros, los que trabajan en los hospitales que tienen que ver y en los centros de salud que tienen que ver con el tratamiento del coronavirus, no reciban esos 100 dólares. O sea, nosotros hemos enviado material de protección personal, de bioprotección, a través de ese convenio con la OPS y en la Cruz Roja, donde hay, creo que son 17 millones de dólares. Está este bono directo a los héroes de la salud. Eso no lo ha hecho este régimen con el trillón de dólares que se robó, que se han robado productos de la explotación petrolera y que están danzando por todas partes del mundo. Esos fondos nosotros, lo que puede hacer el gobierno de transición, los está recuperando, se está protegiendo. Y en este caso concreto, estos recursos que provienen del Fondo por la Libertad aprobado por la Asamblea Nacional hace como cuatro meses, que son 80 millones de dólares, están siendo protegidos. Precisamente para que no caigan en manos de los ladrones, que son estos delincuentes que están con Nicolás Maduro. Estoy tratando, y me disculpa si lo atropello un poco en la entrevista, pero quiero aprovechar el corto tiempo que nos queda y le prometo que seguiremos conversando la próxima semana, diputado, para que ahora hablemos de la gravísima denuncia. Hace minutos acabo de terminar una extensa entrevista con un experto en seguridad global y lucha antiterrorista de la denuncia que ha establecido el presidente Iván Duque. Usted ha estado en la Comisión de Política Exterior y sabe lo que eso significa, que reafirma que la dictadura es un peligro para la región. Compra de armamento y de equipamiento de misiles iraníes. Sí, claro, y yo lo he denunciado, yo saqué declaraciones hoy, porque son misiles de mediano y largo alcance que pueden llegar precisamente a las costas y a los estados de los Estados Unidos. Es decir, ahí está claramente demostrado que Maduro es un peligro claro y presente para la región. Es un tema de seguridad hemisférica, para nadie es un secreto que la relación de Irán con este régimen dictatorial de Maduro no es una relación simplemente cultural, sino que estamos hablando de una relación de armas, una relación además de cultural, porque ahí ves tú que ese bodegón que inauguraron hace un par de semanas, están desarrollando una política de penetración cultural de una cultura que no tiene la misma idiosincrasia nuestra. Y además de eso, con la costa de armamento, la denuncia que hace el presidente Iván Duque, que proviene de servicios de inteligencia, por eso es que Irán, junto con Rusia y China, están presionando para que levante la sanción de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde prohíbe la fabricación de armamento de nutria para Irán, porque si ellos llegaran a levantar esa sanción a través de China van a triangular una serie de armamentos para Venezuela. Entonces sí hay una vinculación con Irán que quiere convertir a Venezuela en el centro de operaciones para toda América Latina y convertir a América Latina en un nuevo Medio Oriente para esta zona del hemisferio occidental. Eso hay que apajarlo, por eso es muy importante que el PIAR, ahora en septiembre tenemos la tercera reunión del órgano de consulta, ahí están metidos los Estados Unidos y están 16 países de América. Tengan claridad en la situación que significa que potencias extracontinentales, países extracontinentales, están por la vía de Maduro, penetrando la región para desestabilizar la paz de la región. Tengo que compartir con usted que desde la superintendencia de las instituciones del sector bancario están enviando a las instituciones bancarias una orden para que monitoreen las operaciones en esta plataforma que ya hemos conversado, RTM, para evitar que los héroes de la salud cobren. ¿Y sabe qué están argumentando, diputado? Nos queda poco tiempo, pero quiero su comentario. Están argumentando que es para evitar el blanqueo de capitales cuando el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ha lavado la cantidad de dólares inapreciables, incuantificables, producto del narcotráfico y del terrorismo internacional. Son unos criminales, son unos delincuentes, son unos malditos, como dice Juan Guaidó, son unos malandros. Quieren que la gente se siga muriendo, que esa gente que está muriéndose, más de 70 médicos, no reciban 100 dólares, 100 dólares mensuales por cuatro meses. ¿Qué blanqueo de capital está ahí? Ya acabamos de decir que es una plataforma muy transparente y muy rigurosa donde cada quien tiene concedido identidad su identificación. Simplemente es la demostración del espíritu genocida, malvado, anticatólico, que tiene esta gente que utiliza a Cristo cada vez que están con el agua al cuello, cada vez que se enferman, cada vez que tienen que ir por el coronavirus, o bueno, tienen que pasar su reposo. Entonces, sí, ay Dios, ayúdame, dicen Juan y José Gregorio Hernández, pero fíjate tú que una cosa es esa retórica y en la práctica se comportan como unos fariseos malucos que no les importa para nada la salud de 65 mil trabajadores de la salud que están allí dando su vida por lo demás. Diputado, lamentablemente tengo que terminar el tiempo dispuesto para esta conversación. me comprometo con usted a que la semana próxima sigamos conversando porque también queremos monitorear el llamado hecho por el presidente Guaidó hace 48 horas a todas las fuerzas políticas del país para lograr una sola hoja de ruta y un solo propósito que es liberar a Venezuela de esta dictadura. Mi respeto y mi agradecimiento. Carlos, Carlos, eso es fundamental y esencial. Todos unidos para salir de la dictadura. Muchísimas gracias, diputado. Estaremos conversando la semana próxima. Amigos, el diputado William Dávila Barrios, diputado de la Asamblea Nacional y bueno, ya prácticamente se nos ha terminado el tiempo pero yo tengo que decirle a usted que hay tarpeñero. ¿Es tarpeñero, armadito? Puedo ir peñero, que nos vamos para los roques. Los roques porque tenemos hoy hay paella. Hoy hay paella en los roques. Usted puede seguir disfrutando. Hay tarpeñero. Ustedes se montan en ese peñero, muchachos. Buen viaje, mijo. Y arranca usted a comer lo mejor de la gastronomía oriental. Hoy hay foforera oriental. A los caballeros que les encanta la foforera porque les da un fin de semana lleno de energía muy productivo. Les invito a que vayan a saborear la gastronomía oriental y la comida criolla venezolana que tienen mis amigos de los roques gourmet. Ahí está. Si usted quiere que le lleven la comida a su oficina o a su casa, ya vamos a colocar el número de teléfono en pantalla para que usted pida el delivery o para que la encargue y usted la pasa buscando en este procedimiento que llamamos take out. Pero venga a disfrutar de los roques restaurante. Está el teléfono 305-597-8333. Y si no, usted se va tempranito mañana y pide que le preparen unas arepitas de cazón. Solamente comparable con el mercado de conejero y margaritas. Tender Valle. Se van ustedes ahí en el peñero. Y buen viaje, mijo. Los roques gourmet restaurant. Una verdadera comida criolla y la gastronomía oriental venezolana. Y métale un frenazo a las pastillas chimbas. Voy de una. Mira, aquí está. Métale un frenazo a las pastillas chimbas con American Black porque si su vehículo es asiático, europeo o americano, tenemos pastillas para ustedes. Si usted hace Uber, Lyft, tiene un rentacar o hace delivery de restaurante y tiene alta circulación y más desgaste, tenemos pastillas para ustedes. Y usted maneja con las pastillas American Black tranquilo y sin dinero. porque tiene una frenada segura. Usted sabe que en lo que usted ponga el pie sobre el pedal del freno va a tener la seguridad de evitar sus accidentes. Por eso, les recomiendo American Black. Ahí está, shop.americanblack.com Amigo que tiene venta de repuestos, amigo que tiene taller mecánico, téngalas en su stock porque si no, van a llegar ellos con la pastillita para el brazo. Me cambia la pastilla de freno, por favor ponga American Black. Las pastillas premium para los frenos de su automóvil. Ya está lista Kerley Ruiz y todo el equipo de Chic al Día, la mañana más variada, entretenida y asertiva de la televisión en los Estados Unidos, aquí en EBTV. Que tengan un excelente fin de semana, quédense conectados a nuestra señal, hay mucha información que compartir con todos ustedes, que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. hasta el lunes. La mañana de EBTV fue una presentación de Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. American Black, pastillas premiums para los frenos de tu automóvil. Ex-Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Miramar y Spectrum Paint Center, dos tiendas Benjamin Moore con todo lo que usted necesita para pintar como un profesional. Pure Sprayer, tecnología para desinfectar tu entorno. Beirut Ad Doral, la auténtica comida libanesa. Los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!